Nosotros somos Alchemy, venimos desde Almonte y Sevilla y vamos a hacer beatbox. Para Alchemy el beatbox es un arte, sobre todo una manera de expresarnos, una manera de expresarnos con sonidos de la boca, sonidos de garganta, complementarnos entre todos. Los sonidos de beatboxes se aprenden con constancia, repitiéndolo una y otra vez. Cómo se enriquece el beatbox es retroalimentándonos unos de otros, aprendiendo un sonido nuevo, porque cada boca y cada garganta es distinta y puede sacar un sonido distinto a un bote. Alchemy se formó cada uno entrando por su camino al beatbox, es decir, uno venía de un lado, otro de otro y lo que viene siendo la comunidad entera de beatbox nos unió. Tierra de Talento para nosotros es una gran oportunidad. Simplemente darnos a conocer y que la gente conozca este talento y que sepan lo que es el beatbox y el mundo del beatbox.